La verdad muy lindo, como verán un día que terminó siendo lindo ya a partir del mediodía cuando arrancamos con la carrera de motos, algo de 170 pilotos creo, por lo que más o menos dijeron la carpa de inscripciones, pero para nosotros un buen desempeño de toda la carrera ya que no tuvimos que usar las ambulancias ni el sábado ni el domingo, ya eso para nosotros es un éxito no tener que trasladar ningún piloto al hospital móvil o a algún hospital cercano de donde se realizó la carrera, así que totalmente exitosa la fecha. ¿Generalmente en todas las fechas se mueven esta cantidad de pilotos? Sí, realmente pensábamos que en este lugar íbamos a tener más cantidad de pilotos porque estamos más allegados a Buenos Aires y eso, pero bueno, obviamente como decimos nosotros se siente el tema de la economía del país, hay muchos chicos inactivos que han estado hoy mirando la carrera y que no corren por cuestiones de que está carísimo todo lo que son repuestos de motos sabemos que todo en dólar, así que se ha disparado, pero bueno, nosotros seguimos con el campeonato son nueve fechas, no podemos parar, así que hasta fin de año seguiremos con la misma actividad ¿La próxima fecha dónde se realiza? La próxima fecha es Villa Gesell o San Cayetano, estamos viendo dónde se define ¿Y es más o menos para qué tiempo? El último fin de semana, creo que acá hay 26 y 27 de septiembre ¿Y cómo viene la cantidad de pilotos que más o menos mantiene la relación carrera a carrera? ¿Cómo está el campeonato? ¿Está peleado? ¿Cómo viene el tema? Sí, la verdad que es un campeonato en el cual hoy con un promedio de 180 pilotos es un campeonato muy pero muy competitivo todas las categorías, de las categorías limitadas de moto, de cuatriciclo son chicos que ya hace años que están corriendo en la arena y son excelentes pilotos lo que nosotros creemos que esto donde cambie la economía va a haber muchísimos más pilotos que tienen muchísimas cualidades para esta actividad pero como te decía recién, están inactivos por lo económico A nosotros el campeonato hace 8 años que lo hacemos realmente ya es muy conocido en toda la Argentina ahora hace cosa de 20 días tuvimos un llamado de Qatar el año que viene quiere bajar una de las fechas del campeonato mundial de arena a una de las fechas del Enduro Atlántico estamos haciendo lo que es el Enduro para la Argentina ya por tercer año que lo hicimos el mes pasado en el Cochea un evento extraordinario, un evento a nivel internacional nos estamos yendo a Francia el último fin de semana de enero con una delegación argentina a correr el tuque francés que son todos pilotos de acá del Enduro Atlántico y bueno, como verán ustedes también un lindo parque de gente, de familia es un campeonato muy familiar donde la gente viene a disfrutar, a pasar el fin de semana a acompañar a sus hijos, a sus yernos, a sus sobrinos a disfrutar de esta actividad que tanto les apasiona ¿Cómo los ha recibido la costa? ¿Cómo han encontrado el lugar? ¿Cómo se ha trazado el circuito? ¿Cómo han trabajado este fin de semana? Mira, hemos trabajado muy bien muy bien coordinado con el área de bomberos con la gente de policía también era una experiencia nueva para ellos porque nunca habían estado en un tipo de evento como estos pero la verdad que una coordinación muy buena y salió todo perfecto porque en los lugares donde nosotros hacemos el encintado para el público son los lugares más peligrosos la gente respetó muy bien y en los lugares donde es campo abierto como es esta actividad también la gente respetó cuando íbamos nosotros y les pedíamos que se queden en un lugar quieto que no se muevan y después bueno, con el municipio estamos sumamente convencidos que le tienen mucho miedo a esta actividad pero bueno, Juan Pablo Jesús y Cristian Cardoso dieron el ok hace más de 40 días para que esta carrera se haga así que estamos sumamente agradecidos a ellos a todas las áreas también a Fernando de Relaciones Institucionales del municipio que fue el que nos atendió y le presentamos toda la documentación y obviamente que son muchas áreas las que dependen de un municipio que se ponen codo a codo para que esto salga de la manera que salió si no, no sale así yo siempre digo que en este evento necesitamos que el Estado esté presente y bueno, obviamente que tenemos a la Federación que es nuestro entorno de este fiscalizador la Federación Monalense de Motociclismo que nos acompaña hace 8 años trabajamos muy cómodos muy coordinados en la cual se toca mucho el tema de seguridad en pista de lo que sea algún rescate el tema de las largadas como habrán visto como respetamos que los pilotos salgan del lugar sinuoso y ya cuando están enfocados en la recta volvemos a la gala a la siguiente categoría creo que lo han visto todos los vi por todos lados tomando imágenes así que podrán haber visto como en otra organización cuando hubo un accidente como llegamos a los puestos de rescate en el acto, al lugar se trabaja muy coordinado para nosotros es muy monótono como digo yo porque es un protocolo que ya lo tenemos armado y que todas las fechas es así pero no, sumamente agradecido con la ciudadanía de San Clemente que nos vino mucha gente a saludar contentos, prestadores de servicio de por qué no venimos más seguido así que bueno, nosotros el campeonato siempre son 9 fechas por año y estamos agradecidos que nos llamen o convoquen para hacer una fecha más Bueno, bueno, muchísimas gracias ya se viene la entrega de premios así que ahí vamos a estar, gracias Sí, sí, como verás los horarios también para nosotros son muy estrictos alrededor de las 17 horas son los entregas de trofeos si no hay más reclamos siempre lo adelantamos un poquito para que la familia pueda viajar de día y tranquila pero bueno, también agradecerles a ustedes a la prensa que han venido dos o tres medios de acá porque como siempre digo nosotros somos organizadores los pilotos son los que hacen el espectáculo pero sin la prensa esto no se difunde y no se conoce así que más que agradecido con todos ustedes gracias